Hola Ale, hola Ale, ¿cómo estás? Bien, a esto es que te dedicas en donde eres chef, a eso me dedico, estamos ya, es verdad, mira, vamos a preparar la trucha que tu pescaste, arriba en la cuenca hídrica, ya sabes que es de la cuenca hídrica de la reserva natural de San Antonio del Tequendama y vamos a hacer una preparación muy sencilla, es una preparación de trucha al ajo, ¿de acuerdo? Muy bien, y milcarte el ajo. Qué bueno, qué delicia que te gusta, es algo muy sencillo, tenemos aquí como ingredientes, pues tenemos por supuesto el ajo, tenemos sal marina, aceite de oliva, un poco de vino, albahaca con orégano, un poco de pimienta y la vamos a acompañar en la presentación con limón, barracones y nuestra ensalada, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos, siempre la trucha se comienza por la parte del cuenito, ¿verdad? Entonces obviamente ya tenemos un poco precalentada la plancha y el aceite para ahorita los patacones, entonces estamos alobando aquí. Me encanta el plato. Ok, gracias. ¿Cómo se acabó de ir entonces ahí arriba? No, no, pues realmente, cuando usted me dijo que le iba a preparar a laquillo, yo dije, no, él es bromeando, ya hasta que llegué aquí a este lugar, muy hermoso ese lugar, muy acogedor. Muchas gracias, que es a la orden. Gracias. Y toda la gente de travesía, está invitada a que vengan a San Antonio del Tequendama y que conozcan a Pasión, que es uno de los lugares incendios aquí en el municipio. Y bueno, y está a la llegada, ¿no? Está muy cerca también a Bogotá. Está muy cerca a Bogotá, estamos a cerca de 40, 45 kilómetros del centro de Bogotá, entonces es muy sencillo, tenemos dos vías de acceso para que la gente pueda disfrutar de su travesía desde Bogotá hacia acá. Entonces estamos colocando en este momento nuestras especias, ya hemos colocado el ajo, hemos colocado la sal marina, un poco de pimienta, ¿verdad? Toque. Que es el toque especial y un poquito de vino, ¿de acuerdo? Vamos a poner un poquito de vino. Hablando un poco precisamente sobre el trabajo que ustedes vienen realizando ya dentro de la Asociación de Turismo, junto con la Administración Municipal, es un trabajo muy bueno porque está precisamente impulsando el ecoturismo y a eso se debe, por ejemplo, que se encuentren restaurantes como Pasión aquí en Saltanacito. De acuerdo, además de los restaurantes, tenemos parques temáticos, tenemos parques de recreación, tenemos zoológicos, tenemos una infinidad de lugares que tú puedes visitar acá en la interior de Tequendama que puedas disfrutar además de la gastronomía tan especial que tenemos, ¿verdad? Entonces bien, tenemos la plancha precalentada, ¿verdad? Vamos a colocar un poquito de aceite, aquí, para poder colocar nuestra suya. Bueno, ¿cuánto hace que quiere el chef? Mira, esto es una tradición familiar, esto es una tradición familiar, nosotros estamos haciendo esa parte de cocina con mis hermanos, hace ya bastantes años. He estudiado en el Sena, estoy hasta en el Sena, y estamos pues sacando adelante la tradición familiar, ¿cómo te digo? Sí, un restaurante muy familiar. Le contaba aquí con su sobrina, quien fue la niña que me recibió, y que este es un restaurante familiar de ya hace apenas unos 3, 4 años. Tenemos cerca de 3 años con el restaurante, igual pues tenemos nuestros hermanos, tienen otros restaurantes en otros lugares, fuera del país, y pues estamos continuando con esa tradición aquí mismo en San Antonio de Tequendama. Alex, hablemos un poco sobre los platos, ¿de pronto hay algún plato típico aquí de San Antonio, en el Tequendama? Mira, este es uno de ellos, la trucha es de uno de los productos que se cultivan aquí en el municipio, junto con el cerdo, junto con el pollo. En Pasión, especialmente lo que hacemos es, los mismos productos de la región, trasladarlos a una cocina un poco más internacional, ¿verdad? Tenemos que poner por el pollo al curry, pero es con pollo de San Antonio de Tequendama, o tenemos un lomo de cerdo al mango, pero es con cerdo de San Antonio de Tequendama. Y la trucha a la milla. La trucha que es cultivada acá en el municipio. Recuerda que la trucha, pues, ustedes pueden tener diferentes tipos de preparaciones, puedes prepararla al vino, puedes prepararla al cilantro, o en este caso, como estamos haciendo, a la guincha. ¿De acuerdo? Vamos a estar seguros de que esto, el consejero sería, va a cortar un poco más de vino. Y va a ser acompañado de unos patacones, unos deliciosos patacones, y estos plátanos también, son de así. Son plátanos de aquí de San Antonio de Tequendama. Entonces, ya que me lo acordaste, voy a vamos a colocar. ¿Qué tal? Delicia de mí, disfrutaba de la gastronomía, de la vegetación, de todo. Es clima maravilloso. Recuerda que la trucha es un producto con unos valores nutritivos altos, ¿sí? Y que es absolutamente cultivada en un lugar de agua natural. Totalmente. Totalmente natural. Vamos a ver nuestra ensalada, para acompañar nuestra tucha. En esta forma también la agregamos un poco el plato, ¿verdad? Un poquito más atractivo. Y nuestros patacones que ya nos traen. ¿Algún nombre en especial, esta ensaladita? No, pues, es una ensalada vegetal. Muy normal, muy casera. Así es. Muy casera. Aprovechando los productos que tenemos en la región. Sí. ¿Verdad? Vamos así, adornamos un poco, pero no es así. Esto es así. Mi mamá dice, en la comida entra por. Con tu lucha de la cuenca, y dedica de San Antonio del Tecandama. Bienvenides. Gracias. Qué felicidad. Alex, observamos que sale una restructuración en la catedral de aquí del parque de San Andrésito. Es verdad, Jaqueline. La iglesia de Nuestra Señora Carmen, que queda en San Andrésito, municipio de San Antonio del Tecandama, está siendo objeto de una restauración, ya que, pues, tiene casi cerca de 60 años de haber sido construida. La madera está deteriorada y, gracias a la gestión del padre Andrés Beltrán, se le alcanzan a reunir los fondos necesarios para esa restructuración. Por el apoyo de la comunidad, de la entidad privada y de la comunidad ambiental. Gracias. 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 Gracias.